Eso sé hacer bien. Lo intentaré otra vez. No puedo vivir. No puedo, no puedo, no, no puedo. Betty, Betty, ¿quién es él? Parece un ángel. Bianca, Betty, ¿qué hacen despiertas, hijas? ¿Todavía no se han acostado? Betty, Bianca, a dormir se ha dicho. ¿Qué muchachas tan más cabezas duras? ¿Qué no entienden o qué? ¿Qué? ¡Papi, papi! ¡Mira un ángel! ¿Qué? ¿Qué estás perdiendo? ¿Tu sentido o qué? Jaime, ¿de veras que hay un ángel? Va, ¿también tú te estás volviendo loca? ¿Qué voy a hacer con tantas loc... ¿Qué? ¿Quién eres tú? Jaime, algo ha pasado. ¿En dónde estamos? Dígame, por favor. Ahora entiendo. Al llegar a casa, mami, estacioné mi carro en el garaje y sintiéndome frustrada y cansada de la vida, decidí acabar con ella. No más que se me olvidó apagar el carro y los hongos del carro penetraron la casa. Por eso están ustedes aquí también. Quiere decir que estamos muertos y ahora vamos a ser juzgados. ¿Qué, qué, qué? No, no, no. ¿Qué has hecho, muchacha? No, no, no. No puede ser posible. No. No puede ser, chamaca cabezona. Primero te vas y sales embarazada. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué has hecho con tu familia? ¡Mi negocio! También que me va mi negocio. No, no. No puede ser. No puedo estar muerto. Tengo una cita muy importante mañana. No puede ser. No, no puede ser. Se te ha olvidado que esta es la cita más importante de tu vida. Sí, Jaime. Tus días fueron contados y hoy se te han terminado. La vida es como un vapor. Tan pronto aparece, como se desmanece. Betty, Betty Ballesteros, pasa adelante. Señor, lo que hice fue porque mis padres nunca tuvieron tiempo para mí. Nunca me hablaban con cariño. Después salí embarazada y no hallaba qué hacer y... ¡Va! ¡Va! Primero te quitas la vida y ahora me echas la culpa a mí. Señor, yo pensé que con quitarme la vida todos mis problemas se iban a terminar. Tú tuviste muchas oportunidades de aceptarme como tu salvador. Yo quise que conocieras que en mí hay verdadera felicidad, pero me arrechazaste. Betty, nunca se te dio el derecho de quitarte la vida que yo mismo te di. Yo morí para que tú no tuvieras que morir. ¿O pensaste que con quitarte la vida ibas a encontrar lo que buscabas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? Señor, su nombre no está escrito. Señor, pero ahora te prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Es que no entiendes? Ya es de la sentada. Uno que se quita de la vida merece la vida eterna conmigo. Apartenla de mí, a fuego eterno. No. No. Señor. No. Por favor, mi verdad. Por favor, mi verdad. No. 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 Jesús, yo sé que te ofendí, pero estoy avergonzada. No, no te quise ofender Jesús, aunque siempre que me portaba mal, yo te perdí perdón. En veces, que mis padres se enojaban conmigo, porque yo hablaba de ti Señor. Bianca, tú eres una niña, y sé que tu corazón es puro. En mi palabra establecí diciendo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impiráis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Su nombre está escrito en el libro? Bien, caballero, su nombre está escrito. Ven a mí, y entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Jesús, gracias. 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 Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 santo. Santo, 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 es el Señor.